¡Muy buenas tardes! Me ha ganado a Rodrigo Garcinuño, le he echado un pulso. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo más fuerza que él. Como más legumbres. Yo creo que no solo legumbres, sino que también te has apuntado al gimnasio. Hombre, por supuesto. Yo hago muchísimo deporte porque es muy importante. Sobre todo, además, deporte y pasártelo bien. Deporte y pasártelo bien, eso es fundamental. Comer bien, estar siempre sano y estar fuerte para afrontar el día a día como nos conviene. Es la una de la tarde, estar en A Vivir Bien, como siempre. Y hoy, martes 14 de septiembre, pues tenemos muchos contenidos. Vamos a bailar hoy aquí en Platón. Sí, qué bien. Con lo que me gusta a mí, bailar. Vamos a hacer ejercicio, vamos a disfrutar de expertos que van a estar con nosotros. Nuestras chicas, nuestras compañeras, que también están todas preparadísimas. Y, cómo no, ustedes, que son los más importantes, que pueden participar en nuestro programa. Que pueden llamar, que pueden dar su opinión. Y, a través de nuestra... Voy más allá, no pueden, deben. Deben hacerlo. Ah, digo, ¿por qué? Deben hacerlo. Deben hacerlo a través de nuestra página web, ya lo saben. A vivirbien, arroba rtubecil.es. O el número de teléfono. 983-40-93-98. Es que me han pillado porque estaba mirando el teléfono. A mí me desea llamar, a mí me desea llamar. Me lo sé, pero no me atrevo a decirlo. 983-40-93-98. Nos pueden llamar en directo a cualquier hora. Ya saben que estamos en directo hasta las dos y media de la tarde. Así que, por favor, les suplicamos que lo hagan. Tengo que decir que Rodrigo García Núñez también está fuerte. También haces ejercicio y te cuidas, ¿verdad? Pues me he ganado, ¿eh? Ya, pero bueno, ya sabes. Sí, sí. Además, yo llevo apuntado a los gimnasios. Yo creo que hay que estar apuntado todo el año. Sí, yo creo que también. Muy importante. Y si puedes ir, vas. Y si no puedes ir, no vas. Pero con control. Con un experto, un especialista que controle. No se puede hacer ejercicio sin controlar. Pero antes yo creo... No lo digo loco, ¿no? Bueno, que antes de entrar en materia, de seguir a vivir bien con nuestras entrevistas, nuestros reportajes, vamos a ver lo que tenemos hoy. Vamos a ver, sumario. Es martes 14 de septiembre. La propuesta de hoy pasa por ponerles en forma. Lo haremos practicando body jump. Verónica González nos contará en qué consiste. Les daremos a conocer qué son las ataxias. Un afectado por esta enfermedad rara nos lo cuenta en primera persona. Los más pequeños de la casa han vuelto al cole. Un cambio en la rutina, que debe ser afrontado en cada familia, según el carácter que tenga cada niño. Nuestro pediatra les dará hoy todas las claves. Y nos meteremos en la cocina con las mujeres de Tabullo del Monte, emprendedoras donde las haya, han montado su propia cooperativa. Luego verán de qué y cómo la aprovechan. Comenzamos. Pues comenzamos. Y vamos a dar una vuelta por nuestra comunidad. Sí, y hoy además es que una vuelta que al final yo creo que vamos a estar incluso cansados y nos va a tocar comer hoy algo contundente. Que ya va empezando el otoño. Veremos algún platito, no solo el que nos va a preparar hoy nuestra compañera Blanca, sino algún otro que nos has preparado. Tú que nos has cocinado legumbres a fuego lento. Bueno, además yo cocino muy bien. Pero eso después. Yo cocino muy bien. ¿Están todas preparadas entonces? Vamos a ver nuestras chicas. ¿Dónde se encuentran? Este todoterreno que tenemos a nuestro lado va a ser el encargado de sumergirnos hoy en la vida ganadera. Nuestra propuesta de ocio de hoy nos lleva hasta una localidad salmantina. Muy buenas tardes. Nos hemos venido hasta León, al municipio de Tabullo del Monte, donde cinco mujeres han creado una cooperativa. Pero no solo las vamos a conocer a ellas y a lo que se dedican, sino que también les vamos a poner los dientes largos. Si es que todos los días aquí en A Vivir Bien comemos bien, estamos bien, nos sentimos bien, acabamos bien. ¿Qué más queremos? Queremos conocerlo todo, por supuesto. Queremos ver que cada día somos más ricos en producción, en concreto de legumbres. Vamos a irnos hasta La Bañeza, porque Rocío estuvo allí viendo las mil y una formas y maneras de conseguir legumbres. Además, en el museo. Bueno, en A Vivir Bien hoy les vamos a mostrar el tipo de alubia que se puede degustar aquí en La Bañeza. Hay cuatro variedades que se diferencian muy bien, por cierto, ya lo saben. Mucho calcio, nada de grasa, proteínas. Queremos que ustedes coman bien y que aprendan a comer bien en nuestro programa. Se lo contamos enseguida. Conocida durante muchos años como la carne de los pobres, esta legumbre tradicional en la gastronomía española constituye uno de los alimentos más ricos y nutritivos que existen. Aunque su consumo es menor ahora que hace unas décadas, las alubias o judías secas no pueden desaparecer de la dieta gracias a su beneficioso contenido en potasio, hierro y fibra. Las alubias, buenísimas. No tienen nada de grasa, muchas proteínas, calcio también, buenísimas, saludables para nuestro cuerpo. Hay que degustar y, sobre todo, ahora que viene el invierno, las legumbres de Castilla y León. Desde luego que sí, que la alubia, como todas las legumbres, es uno de los alimentos que hemos tenido durante todos nuestros días y uno de los alimentos más importantes dentro de tanto nuestra dieta, la dieta mediterránea, como en cualquier tipo de dieta, en el cual nunca debe faltar, tanto por sus aportes de proteínas, como sus aportes de hidratos de carbono, incluso sus aportes en fibra. Bueno, nos encontramos en la bañeza. Aquí, por excelencia, ya conocidísimas, son las alubias. Unas alubias que son de diferentes formas, son de varias variedades. Existen la alubia pinta, cuéntanos cuántas variedades de alubia hay para cocinar y para degustar. Amparadas por el Consejo Regulador existen cuatro variedades. Dos blancas, que son la riñón y la plancheta, y dos de color, que son la canela y la pinta. Luego, variedades de alubias existen muchísimas. Igual, comerciales, pues están en torno a unas 20 variedades. Pero nosotros tenemos esas cuatro como las principales y destacadas dentro de la provincia de León. Formas de cocinarlas, existen miles. Desde las típicas alubias a la bañezana, que son la alubia blanca de riñón o la alubia pinta únicamente estofado, con un refrito de un ajo y pimentón, hasta de forma de cocinarlas, por ejemplo, como se cocina la fabada, con muchas legumbres, con otras legumbres, con cereales, como puede ser con el arroz, con verduras, por ejemplo, con repollo, con berza, infinidad de formas. ¿Qué indicación geográfica protegida la de la alubia de la bañeza? Desde hace, además, ya poco tiempo, ¿no? Hemos tenido que luchar muchísimo y el fruto de todo ese trabajo también se ve representado en este museo, en el Museo de la Alubia, aquí en la bañeza. Pues sí, la IGP lleva funcionando desde el año 2005, aunque ha sido una carrera de fondo, porque yo creo que se empezó a trabajar como promotora desde los años 80 y hasta el 2005 fue un largo camino al que recorrer. Una vez que hemos conseguido la IGP, pues estamos intentando afianzarlo con otras cosas, como puede ser el Museo de la Alubia, en el cual nos encontramos, donde se pueden observar todos los aperos que se utilizaban para el cultivo de esta legumbre tan autóctona de la zona. Legumbres que llegan el invierno, que llegan el invierno, hay que empezar a cuidar el cuerpo, hay que empezar a protegerse con la leguminosa, con todo tipo de variedad de legumbres que existen en Castilla y León, sobre todo con las alubias, alubias que se pueden cocinar, como bien ha dicho nuestro director técnico, de diferentes formas, ya le hemos oído, pero también en ensaladas, podemos acompañarlo de diferentes maneras, que se anime todo el mundo a consumir alubias, que además, si no me equivoco, yo creo que el consumo está aumentando. Pues sí, la verdad que fue un alimento durante una época un poco denostado, porque se hablaba de que era el alimento casi de los pobres, pero con las nuevas dietas, con los nuevos hábitos de salud, con este nuevo estilo de vida, están volviendo a entrar otra vez en la dieta la legumbre, que es tan importante para cualquier tipo de persona, desde los niños hasta los ancianos, es necesario tener las alubias o cualquier tipo de legumbre en la alimentación. Como el tomate y la patata, las judías secas llegaron a Europa tras el descubrimiento y colonización del nuevo mundo. Bueno, pues nada, legumbres, buenísimas, es que ha quedado bastante claro, de la bañeza, diferentes tipos para acompañar diferentes platos. Y ahora es el momento, no hemos comido legumbres, porque todavía no es la hora de comer, aunque sea mediodía, es el momento de hacer ejercicio. Como todas las semanas aquí, la semana pasada estuvimos haciendo un poco de Tai Chi, y a mí que me encanta hacer deporte, pues hoy he dicho, vamos a bailar, vamos a pasárnoslo bien, porque de eso se trata el body jump. Creo yo, Verónica González, monitora de esta forma de hacer ejercicio del centro CDO en la ciudad de Valladolid, nos va a enseñar muy bien y nos va a decir qué es el body jump. Bienvenida. Gracias. ¿Qué es el body jump? Que a mí esto me suena muy bien. Bueno, pues a ver, es una forma de entrenamiento cardiovascular en la que aplicamos diferentes estilos de baile, es bastante divertido, entonces la gente, pues a la gente que no le gusta correr o ir a la sala y estar ahí solo, pues es una manera de pasar un rato bueno haciendo ejercicio. ¿La diferencia qué es el body jump del aerobí, para que todo el mundo lo entienda? En el body jump se dan distintos estilos de baile, ¿vale? El aeróbic es más aeróbic, no metes ni funky ni salsa, es otro estilo. Y luego, pues también en el body jump no se hacen las progresiones que a lo mejor se utilizan en el aeróbic, va un poco, se explica de manera distinta. Acompañado con musiquita, moderna. Exacto, la música es más bien moderna, pero vamos, lo puede hacer todo tipo de público. Todo tipo de público y nosotros queremos que todos los que están en casa ahora mismo, que nos están viendo, que acaban de llegar, a lo mejor de recoger a los niños en el colegio, las personas mayores que están en casita ahora mismo, haciendo la comida, que se animen y que practiquen un poquito de deporte, unos 10 minutos diarios, que también con eso es suficiente muchas veces si no tienes tiempo, ¿verdad? Claro, si no hay tiempo, pues oye, mejor eso que nada. Body jump también se puede realizar encima de una plataforma, ¿no? Como si fuera una especie de cama elástica, ¿o no se puede realizar? No, en realidad el body jump siempre es superficie... Vale, que yo ya me estoy adelantando aquí y me encantaría tener una colchoneta e intentar hacer... Pues lo podríamos hacer un día, Verónica. Pues hombre, lo podemos probar. Tenemos una colchoneta, se la quito a mis vecinas pequeñas y venimos aquí y una colchoneta. Pues oye, se puede innovar, a ver. Body jump, que además es bueno para... Pues es bueno para el corazón, es bueno para perder peso ahora que nos sobran esos kilitos de más después de las fiestas. Que no, que estamos estupendas, que estamos estupendas en a vivir bien, no, en serio. Y bueno, sobre todo también, pues viene muy bien para, en esta vida que llevamos tan estresante, pues relajarnos un poco, divertirnos. Soltar adrenalina, ¿verdad? Dedicarnos tiempo a nosotros mismos, que eso también viene muy bien. ¿Hombres y mujeres pueden practicar body jump? Sí, sí. Sí, sí, hombres y mujeres. Que se animen, que se animen los hombres, que son como que les cuesta un poco más, ¿no? Esto de moverse como música. Sí, a las mujeres nos cuesta menos, pero a los hombres les da un poquito de vergüenza. Y si encima ven las clases llenas de chicas más, pero... Bueno, a algunos no, ¿eh? Algunos se apuntan, ¿eh? Sí, sí. A las chicas, porque además, ¿de cuánto pueden ser las clases, más o menos? ¿Cuántas personas pueden practicar body jump en una clase, en el CDO, por ejemplo? En el CDO, por ejemplo, tenemos un aforo de unas 60 personas, aproximadamente. Aunque normalmente solemos ser menos, unas 30 o así, o 40 personas. Porque anima mucho, ¿verdad? Le está rodeado de gente y... Sí, bastante, sí, sí. ¿Te pueden hacer coreografías conjuntas? Hay a veces que modificamos un poco las canciones y hacemos que trabajen en parejas, que trabajen en grupo, para que la gente se relacione, se conozca. Eso también es bastante interesante. Que la gente haga amistades en el gimnasio, también. ¿Y body jump se puede practicar en cualquier hora del día? O, por ejemplo, después de comer no es recomendable, a media tarde, ¿cuándo se puede hacer? Siempre es mejor que hayamos hecho la digestión, porque es una actividad cardiovascular intensa, bastante intensa, entonces, pues oye, es mejor que hayamos hecho la digestión y que hayamos descansado bien. Fíjense ustedes, que es que además es un ejercicio divertidísimo. Hay que bailar y hay que moverse. ¿Cuántas calorías, más o menos, se pueden perder en una clase? A lo mejor es una pregunta un poco comprometida, pero seguro que la sabes responder. Depende también de la manera de realizar el ejercicio, ¿vale? Hay que esforzarse, ¿eh? Hay que esforzarse, claro, claro, exactamente. Pero yo, por ejemplo, que he llevado alguna vez el pulsómetro a clase, pues he llegado a quemar unas 400 calorías, aproximadamente. ¡400 calorías! Todos los días en A Vivir Bien, 400 calorías vamos a perder haciendo ejercicio. Bueno, y verán ustedes, ya nos hemos enterado de lo que es el body jump, ya sabemos que es muy bueno para la salud, para el corazón, para desestresarte, pero ¿qué? ¿Qué? A ver, ¿queremos ver el body jump? Pues nosotras, yo también me voy a descansar, ya lo saben que aquí esto en directo vale todo, vamos a dar una clase, bueno, ella concretamente, Verónica, de body jump para todos ustedes que están en casa y que se quieren animar. Eso sí, hay que ir siempre con la indumentaria adecuada, que yo no la tengo, lógicamente, porque me toca presentar este programa maravilloso que me encanta, pero siempre pantalones, camiseta. Sí, es mejor ropa deportiva, sobre todo el calzado deportivo, que deslice bien, que no se enganche al suelo, y nada, y muchas ganas. Muy bien, bueno, pues nada, body jump, yo lo voy a hacer descasa, que no pasa nada, es otra forma de hacer ejercicio. Que lo vamos a poner de moda, con Verónica González, que nos va a ir explicando un poquito en qué constan estos movimientos, y nada, pues cuando quieras, Verónica. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera canción, que son los aislamientos, ¿vale? Empezamos con nuestro pie. Marca con el derecho y luego con el izquierdo. Tienes que marcar con el talón delante y subir la rodilla arriba, ¿vale? Ahí, un movimiento mecánico, robot. Me voy a emocionar, que van a echar de la tele. Muy bien, muy bien. Ahí, soltando el cuerpo poco a poco. Y ahora un movimiento suave de cadera. Subimos la cadera de un lado al otro. Ahí. Y ahora golpes fuertes. Suave de nuevo. Dibujando un a un con nuestra cadera, ¿eh? Y de nuevo, golpes fuertes. Muy bien, cruza por delante. Esto es un poquito más duro. Cruzo derecho. Lo van a matar en marcas. Cruzo izquierdo. Y ahora avanzamos delante. Vámonos. Rota tus hombros. Sí. Cruza derecha. Cruza izquierda. Pa, pa. Pa, pa. Ahí, ahí. Muy bien. Y atrás. Rota tus hombros. Muy bien. Otro movimiento. De pecho. Abre y cierra. Esto es para ir soltándonos poco a poco, ¿eh? Abro. Abro. Golpes fuertes. Repito, abro y shh. Hay distintos tipos de movimiento. Eso es. Cuando abro pecho, cojo aire. Y ahora golpeo. Pa. Muy bien. Cruza piernas. Y golpes. Tres golpes de pecho. Cruzo y tres. Pa, pa. Tres. Una más. Y ahora uno, uno. Un cruce, un golpe. Ahí, ahí. Fenomenal. Vente adelante. Descansado, ¿eh? Repetimos. Cruzo y golpeo. ¡Hem! Esto es fenomenal. Atrás. Muy bien. Volvemos a talón. Recuerda ese paso. Sube un poco el codo ahora. Bueno. El codo contrario a la pierna. Rodrigo, el próximo día vas a dar tú la clase. Y ahora mueve tu cadera. Suavecito. Recuerda todos los pasos. Va, va, va. Vale. Golpes fuertes. Y abre pecho. Coge aire y suelta. Muy bien. Golpes fuertes. Un poquito más. Bueno, yo creo que voy a parar un poquito. Señores y señores, porque estamos en directo y tengo que seguir. Me queda como una hora más de programa. Está muy bien. Cansa, ¿eh? Cansa ya. Sí, sí. Porque además nota eso, pues el movimiento, mover todas las partes del cuerpo dando esos golpes. Claro. Ahí, papá, es como muy, ¿no? Como que te quedas sin respiración. Verónica, me imagino que llevarás muchos años, ¿no? Practicando body jump o has empezado con esto hace un poquito. Bueno, empecé con otro tipo de actividades, con aeróbic, con step, con gimnasios de mantenimiento y ahora pues poco a poco, poco a poco vamos cambiando. Cuenta aquí conmigo, porque es que como nos habéis puesto aquí el escenario para bailar, pues nos da igual, nos movemos por todos los sitios. ¿Y qué son, o sea, cuáles son las actividades que más te gustan a ti? Aparte del body jump, ¿qué prácticas, qué deportes prácticas? Me imagino que musculas, porque la niña no está nada mal, ¿eh? Muscularas la espalda, las piernas. Sí, es que aparte del body jump, también practico body jump, por ejemplo, que es otro tipo de actividad en la que trabajamos con pesos, entonces pues por eso a lo mejor estoy un poquito más... Sí, no, pero bien, porque además en el centro CDO tenéis todo tipo de actividades. Claro, tenemos actividades para todos los gustos. Actividades en las que bailamos, actividades en las que trabajamos con pesas, actividades en las que trabajamos con el control postural, entonces pues para todo tipo de gente, vamos. ¿Todos los días se puede practicar este deporte? El body jump, yo creo que sí, es una actividad aeróbica, a todo el mundo le vendría bien practicar. O sea, hay actividades que con un par de veces a la semana es suficiente. Exacto, a lo mejor si es un trabajo de pesas, pues viene mejor practicarlo dos, tres días a la semana y dejar ahí un descanso entre los días que trabajes peso. Yo no sé, voy a preguntar a mis compañeros si tenemos más tiempo para otra o... ¿Sí? Un ratito más de body jump, bueno, pues les voy a dejar con Verónica y seguidamente nos vamos a ir a publicidad, vamos a disfrutar de todas las opiniones de los castellanos y leoneses y así yo retomo fuerzas. Verónica, el escenario es tuyo. Muy bien, vamos a hacer una canción disco ahora. Step touch. Todos recordamos aquellos maravillosos años 70. Vamos con ello. Hacemos dos pasos y un cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Gira un poco tu cadera. Apuntando hacia las esquinas. Cha-cha-cha, pequeñito. Muy bien, mete brazos. Apuntamos al techo y abajo. Arriba y abajo. Y ahora cruza por delante el pie. Atrás, cha-cha-cha. Repite. Muy bien, disco. Vamos a darle un poco más de estilo. Hace el brazo, hacia el interior y abajo. Grande. Un poquito más. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ya casi, casi lo tenemos. Uno más. Avanza hacia delante. Y sentarse atrás. Vamos a por un nuevo paso. Twist. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tienes que girar sobre la punta de tus pies. Hacemos uno, dos, tres, cuatro. Y uno, uno. Simple. Repite. Apuntando con las rodillas al mismo lado. Y ahora, uno, uno. Relaja tu cadera, relaja tus hombros. Última repetición. Un, dos, tres. Subo los brazos. Cojo aire. Y... Dale más. Con fuerza. Uno, uno. Un poco más, chicos. Últimas repeticiones y acabamos. Uno, uno. A por la última. Ya hemos aprendido sus pasos. Ahora, una pose para el final. Bueno, bueno, me ha encantado. Bueno. Al final, sobre todo. Súper encanta. Corta. Me encanta. Bueno, bueno, qué bien. Oye, de verdad, Verónica, tienes... No es fácil hacer ejercicio y hablar a la vez, incluso animar. Pero yo creo que ella tiene una capacidad ahí interior para hacerlo toda la vez. Nos ha encantado la clase. Yo he tenido que parar porque, claro, esto, ya lo saben, tengo que venir preparada. Así que el próximo día, lo mismo, me animo, me apunto, me pongo yo aquí. Pues te espero, te espero. Mis playeritas, mis playeritas y hacer ejercicio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también al centro CDO. Y les vamos a decir a todos los que están en casa que esto ha sido hoy un poco una clase muy aeróbica para gente de mediana edad. Pero que también iremos mirando a todas esas personas mayores. Vamos a insistir en ponerles en forma como que me llamo yo, Rocío Herrero. Ahora nos vamos a publicidad. Y si quieren saber qué han contestado a nuestra pregunta de hoy, escuchen, vean. Pues sí, es una enfermedad de los ojos, como una especie de infección que se pone en los ojos y se te salen legañas. Muy bien. Pues cosa de los ojos, ¿no? Me supongo. Siempre una enfermedad de los ojos, ¿no? Que se pone los ojos rojos. Y aparte de eso, pues que yo sepa nada más. Será una irritación, no sé, pero vamos, de los ojos. La inflazón de los ojos, sí. Pues que a lo mejor te lloran, pues a lo mejor se te ponen mal. Yo qué sé, algo de... No lo he tenido, pero no lo he oído. Se te pone como cosilla en el ojo. Moco. ¿Cataratas? No sé. ¿Y eso? Pues los ojos, hija. Que me pasa a mí muchas veces, claro. Que me pasa porque me empiezan a llorar los ojos y me empiezan a esto y ya está. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, que es la parte blanca que vemos del ojo. Las causas más frecuentes son las infecciones vícticas o bacterianas, aunque también puede deberse a alguna enfermedad alérgica o incluso a irritación por humo, cremas, etc. El primer síntoma suele ser el enrojecimiento de la conjuntiva, especialmente en los bordes de los ojos. Se acompaña de un aumento de la secreción, pudiendo incluso despertarnos con el ojo pegado y a veces puede producir molestias, pero en general muy leves. La conjuntivitis provocada por infecciones, virus y bacterias es más frecuente en los meses de invierno. En cuanto a la conjuntivitis alérgica, el síntoma más llamativo es el picor de ojos. Es más frecuente en niños mayores con antecedentes de otras enfermedades alérgicas como el asma y aparecen, sobre todo, en primavera y otoño. Pues eso es la conjuntivitis, así nos respondían los castellanos y leoneses y les vamos a hablar de otros asuntos, porque ya saben que aquí todos los martes les vamos a hablar de enfermedades raras en colaboración con FEDER y en esta ocasión vamos a hablar de una enfermedad que se llama ataxia. Primero les voy a presentar a nuestras dos invitadas de hoy, ella es Pilar Martín Iglesias, es presidenta de FEDAES de Castilla y León. De la Federación, de la Asociación de Castilla y León. De la Asociación de Castilla y León, eso es FEDAES, ¿verdad? FEDAES es la Federación Nacional. Es la Federación Nacional. Mi hijo es la Federación Nacional. Muy bien. Y está también con nosotros Cristina Martínez Martín, que es afectada de ataxia. Buenas. Buenas tardes y bienvenidas a las dos. Si queréis que conocemos a través de un vídeo qué es la ataxia y enseguida hablamos de todo ello. La ataxia, más que una enfermedad, es un conjunto de síntomas. Se trata de un trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad de coordinar movimientos. Comienza con la manifestación de un temblor de distintas partes del cuerpo durante la realización de movimientos voluntarios. También con la dificultad de realizar movimientos precisos o para mantener el equilibrio de la postura corporal. La mayoría de las ataxias son progresivas. Comienzan con una sensación de falta de equilibrio al caminar, pero pueden terminar altamente invalidantes. La ataxia se produce por una pérdida de función en el cerebelo, el órgano encargado de coordinar los movimientos para que sean fluidos y precisos. También pueden tener su causa en alguna anomalía en las vías principales que conducen los impulsos nerviosos. Existen gran variedad de ataxias y de manifestaciones en cada persona, de ahí la dificultad para un diagnóstico exacto. No hay una cura para estas enfermedades, pero sí es posible la prevención y la paliación de algunos síntomas. Pues es la ataxia, es un vídeo de un minuto y pocos segundos, con lo cual está muy muy resumido, me imagino, o sea, muchísimo más complejo de lo que hemos visto en el vídeo, ¿verdad? Pues sí, es bastante más complejo. ¿Pero el resumen está bien o hay algo más que añadir? Está muy bien resumido, para el tiempo que es, estupendo, muy bien hecho. Pero yo quería escuchar en sus palabras, que es, porque no es lo mismo verlo desde fuera que verlo desde dentro. Usted es madre de Cristina y me imagino que estará muy metida en toda esta enfermedad, en toda su investigación y yo quiero saber qué es para usted la ataxia, aparte de lo que es la definición genérica. La ataxia es algo que, denominada, como bien has dicho, por eso estamos enfermos, es una enfermedad minoritaria que entra a las familias con un duro golpe, sobre todo porque es lo que nosotros decimos, es la lotería de la vida, ¿no? Y cada vez que nosotros concebimos un hijo, pues en esa lotería el 25% de posibilidades tienes de que te nazca con esta enfermedad. Esto es en cuanto a la ataxia y la mayoría de las enfermedades raras. Es decir, muchos no saben que tienen esas probabilidades a la hora de concebir. El 25% en ataxia es recesiva, es decir, cuando ambos padres somos portadores. Es decir, son más raras pero también más prevalentes. La ataxia más prevalente es la ataxia fiel y la que padece Cristina, la cual es la más doliente porque es cuando se desarrolla en la niñez y en la adolescencia. Por lo tanto, claro, es más invalidante si quieres que las dominantes que empiezan en edades adultas. El 60% de las ataxias son genéticas y, por lo tanto, hereditarias. Por lo tanto, el problema es que ya no es que tengas un hijo afecto, es que hay familias que tienen la mala suerte de que a lo mejor todos los hijos tienen la enfermedad. ¿Hay familias con estas características actualmente? Sí, efectivamente. Yo en este caso tengo la suerte, dentro de la desgracia, de que tengo tres hijas y de momento solamente lo ha desarrollado Cristina. Pero tenemos familias de que a lo mejor son los tres hijos afectados. ¿Y es posible que en algún momento sus otras dos hijas puedan llegar a verse afectadas por la ataxia? Eso nos lo dice un análisis genético, que en la mayoría de edad, ellos mismos lo piden. Esos análisis genéticos son los que nos dicen si nuestros hijos son, aparte del afecto, hay hijos portadores de la enfermedad o son hijos sanos. Y hay muchas veces que el análisis te dice que tus hijos también van a desarrollar la enfermedad. La ataxia de fredivir la desarrollan a partir de los 5 años hasta los 25. Pero todo esto siempre es entre comillas. Siempre hay casos que a lo mejor a los 30 se desarrolla a los 30. Igual que hay niños, como he visto en la película, que lo desarrollan a los 2 años, con síntomas claros y evidentes de ello. ¿Es decir, puede ser espontáneo o puede ser relativo? No, no, no es espontáneo. Es una enfermedad que afecta la mitocondria y por lo tanto falta la proteína, la fratasina en este caso, y es lo que hace afectar las neuronas del cerebro, es decir, a todos los movimientos del cuerpo. Según ha ido avanzando la genética y la investigación, pues antes se diagnosticaba esta enfermedad más tarde, pero ahora sí que en la niñez tenemos niños ya diagnosticados en edades muy tempradas. Lo cual desgraciadamente no podemos hacer más que mantenerlos lo mejor que podemos. Lo mejor que podemos. ¿Cómo se lleva, Cristina? Con Cristina, gracias. Pero sí lleva bien. Hay que aprender a llevarlo. Si lo llevas mal, pero para ti y para la familia hay que llevarlo bien. Hay que ser positivo. Hay que ser positivo en esta vida. Te ha tocado y te ha tocado. ¿Con qué edad empezaste a...? Dieciocho casi. Con dieciocho años, ¿y qué pensabas que te estaba pasando? ¿Sabías que eras propensa? No, no, que toda la vida pues aquí igual ibas corriendo, ibas jugando y te sentía más torpe. Pero no, nunca. Hasta que ya los signos fueron más evidentes y que empecé a ir al médico y... Es un diagnóstico muy difícil para los médicos y tardan mucho en diagnosticar una atasia. Mucho. A lo mejor hay veces que te lleva años llevar a tu hijo de consulta en consulta. Hasta que llevan años de que acabas yendo con los chicos con andadores y sillas de ruedas y todavía lo han diagnosticado. ¿Qué anomalía tiene? En el caso de Cristina tardamos un año en diagnosticarla. Y luego es verdad que no se les dice de golpe y de porrazo esto te va a pasar. Según van desarrollando los síntomas, son edades muy complicadas. No nos podemos olvidar que se desarrolla desde la adolescencia, cuando tu cuerpo está cambiando y tu mente también. Y según va pasando vamos informándoles. No se les engaña, pero tampoco se avanza. Es decir, de golpe y porrazo como hay muchos neurólogos o médicos que pretenden, ¿no? Vamos viendo cómo el chico va avanzando y según va avanzando la enfermedad, cuando nos pregunta se le va contestando. Dentro de las enfermedades raras, no es una enfermedad de las más raras. Es decir, hay enfermedades que la padecen a lo mejor dos o tres niños. Pero en España creo que son 8.000 personas las afectadas. 8.500, te hemos hablado del último censo. Dos de cada 50.000. ¿Y por qué es tan desconocida? Es decir, si a alguien le preguntas una enfermedad degenerativa siempre va a pensar, pues sí, el Parkinson. Sí. Pero la ataxia yo creo que muy poquitas personas lo conocen. Muy pocas, somos pocos. No tiene nada que ver con la esclerosis múltiple ni con el Parkinson, como tú has dicho, o el Alzheimer. Mira, ahora mismo yo he tenido un dato muy claro. Nosotros hemos estado en un estado de la feria de muestras con otras ONGs. Claro, el Alzheimer ha tenido a la prensa a su favor, ha tenido a las autoridades, ha tenido muchas cosas. Para el Alzheimer es que suena mucho y son muchísimos afectados. Lo mismo puedo decir del Parkinson o cualquier otra. A nosotros es que no se nos oye. Es que somos 8.500, pero aún somos pocos. Gracias a Dios, claro. ¿Cómo es, Cristina? Hay mucha gente que está sin diagnosticar, también. ¿Cómo es, Cristina, tu día a día? ¿Hasta dónde te sientes capaz de que lleguen tus facultades? Sí, normalmente tengo muchas limitaciones, pero prácticamente no puedo hacer todo o quiero hacerlo todo. O sea, yo me levanto, puedo ir al baño bien, comer bien, tengo mi trabajo, salgo con mis amigos. en ese aspecto bien, luego claro tienes muchísimas barreras, a la hora de que sales de casa hay muchísimas barreras, tanto arquitectónicas como sociales como de todo, pero bueno lo intenta superar y pasar bases y ser feliz. Porque los síntomas desde luego no afectan a la capacidad mental ¿verdad? Solo es el aparato motor quizá el que se vea afectado. Sistema muscular. Sistema muscular. Nervioso, sistema nervioso y muscular. ¿Qué estás estudiando Cristina? No, acabo de la carrera, soy enfermera. ¿Eres enfermera? ¿Y para qué trabajo? Pues de enfermera, mucho me dijeron, pero de hecho tengo una oposición aprobada, pero no hay empleo. Y ahora trabajo en la Federación de Diatasias, en la estatal, no en la regional. ¿En qué punto se encuentra la investigación? Vamos a ver, con lo que ha dicho Cristina, efectivamente ella se encuentra en unas condiciones más o menos privilegiadas, sobre todo es que es una cosa importantísima y que estamos reivindicando siempre. Porque Cristina lleva una rehabilitación muy exhaustiva y se la exige casi, bueno, su mismo cuerpo se exige. Pero la rehabilitación no se contempla para nuestros enfermos. La seguridad social no la contempla. Es decir, es algo que nosotros mismos tenemos que pagar. Es una cosa que estamos intentando que esta comunidad, bueno, pues nos eche una mano en ello porque creo que es de justicia que sí es lo único que tenemos para mantener a nuestros hijos. No porque Cristina tenga el privilegio de pagarse esa rehabilitación, y es verdad, esté mejor que otros o que muchos otros. La rehabilitación les mantiene y les mantiene muy bien en las facultades que no ha perdido. Si no hiciesen esto perderían mucho más. Yo a lo mejor puedo pagar esta rehabilitación, pero como antes he dicho hay padres de tres y cuatro hijos, que a ver cómo la pagan. Y la sociedad social solo contempla 20 sesiones al año. No contempla que esta enfermedad necesita una rehabilitación diaria para poderles mantener. Eso es esencial. Yo no sé si la conciencia social actualmente es lo suficientemente grande como para echar una mano en todo este tipo de ayuda a los demás. ¿Y hasta qué punto creéis que la sociedad puede llegar a cambiar para que en un futuro todo el mundo o todos los que tengan estos síntomas o padezcan esta enfermedad puedan llegar a tener esa rehabilitación diaria que todos queremos que tengan? Que tengan, claro. ¿Hasta qué punto está la sociedad concienciada? Pues vamos a ver, aquí el problema es como siempre económico y la verdad es que está un poco concienciada. Así que hay, volvemos a las mismas, el país tiene que la autonomía, si las autonomías dependiendo de qué autonomía está aprobada esa rehabilitación o no. Pero el caso es que la mayoría de ellas nos cuesta un triunfo que nuestros hijos tengan esa rehabilitación. Aparte que es una rehabilitación muy específica, es que no podemos decir, bueno, nos metemos aquí y haga la rehabilitación. No, es que ellos es una rehabilitación neuronal a la cual hay que enseñar a las neuronas a volver a que mande otra vez las órdenes a los miembros y que se vuelvan a mover y funcionar. Cosa que aquí se ha hablado con el consejero de Sanidad, incluso se ha escrito, se ha escrito a la oposición y estamos esperando contestación. Pero ya hace mucho tiempo. Y nuestros hijos cada día están peores, eso está claro. Estamos viendo en las imágenes, bueno, imágenes también positivas, muy positivas. Sí, los chicos, aparte de muy positivos, ellos trabajan mucho por estar bien. Son jóvenes y claro, tienen muchísimas ganas de vivir y trabajan mucho por que ellos estén bien. Y los que estamos alrededor lo intentamos, por supuesto. Claro. ¿Cuáles son los síntomas que empiezan, con los que empieza esta enfermedad y qué síntomas se pueden derivar después a raíz de la enfermedad? Yo no sé si provoca algún otro tipo de síntomas, quizá peores, como puede ser, por ejemplo, he leído leucemias, linfomas. Vamos a ver, eso es otro tipo de atasia que es más agresiva y menos conocida. La que estamos hablando, las atasías dominantes tienen un denominador común. Todas ellas desarrollan es altamente invalidante, es decir, inexorablemente todos acaban cogiendo una silla de ruedas y comienzan con un andar y un habla un poco ebrio de una persona que ha bebido. Ese es el primer síntoma que tenemos de los chicos. Se balancean, no tienen la coordinación fina, buena, empiezan a casi las cosas de las manos. Ese es el comienzo. Y luego dependiendo de cada caso y de los aleros de afectación e incluso socialmente donde vivan y las ganas que tengan, pues podría desarrollar afectaciones cardíacas, diabetes, falta de visión, el habla. Es que ataca todo el movimiento del cuerpo. El corazón sobre todo. Es una cosa que tenemos ya muy conseguida y muy lograda, pero eso ha dado más de un susto. Yo quiero que, bueno, se nos está acabando el tiempo, quiero que lancéis un mensaje positivo y después ya vemos cómo se pueden poner en contacto con ustedes por si quieren ayudar o por si hay alguien que pueda tener esos síntomas y que no sepa que está padeciendo ataxia. Positivo, pues que nuestro lema es que hay vida después de la ataxia. Con la ataxia se puede vivir. Es una permanente lucha desde que ellos se levantan y que sobre todo tenemos la esperanza que un día, o si intentamos que sea no muy legano, encuentremos la curación para nuestros hijos. Estamos para eso, para ver curados a nuestros hijos. Si tuviésemos la desgracia de no, por menos ver que han mejorado o que tienen mejor calidad de vida. En eso es lo que la Federación de Ataxias está volcada. Y luego, por supuesto, en la mejor calidad de vida de los enfermos. ¿Cree que puede llegar a esa curación? En eso estamos. Y yo tengo otras esperanzas. No estaría aquí. Yo estoy absolutamente esperanzada que con un poco de apoyo de todos, comenzando por los socios y comenzando por todo aquel que quiera colaborar en ello, esperemos encontrar la solución. En ello estamos y las investigaciones van avanzadas. No tenemos programa para ello, pero yo creo que hay. Cristina, un mensaje positivo. Pues que en las dos días impliquemos mayor dinero para investigación y mayor dinero para mejorar barreras arquitectónicas. Y ahora sí, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes para echar una mano como se pueda? ¿Cualquier granito de arena es válido para llenar esa montaña? Pues en la página que estaban las fotos también había un número de cuenta en la cual todo el mundo que pueda aportar cualquier cosa a nosotros nos sirve. También hemos creado un comercio... www.fedais.org www.fedais.org www.fedais.org, anótenlo, y ahí hay un número de cuenta. Sí, ahí el mismo vídeo ha salido, parece que ahí. También en Valladolid hemos creado un comercio solidario. Vivimos de donaciones que nos dan las empresas para intentar recaudar fondos a todas las empresas que puedan aportar lo que sea. Al igual que particulares, nosotros intentamos venderlo a muy bajo costo y sacarle así un rendimiento de cara a los enfermos. Si no es eso, pues se han creado tres puestos de trabajo para personas con discapacidad. O sea, se trabaja mucho para ellos. Todo nos sirve. Conta de sacarles adelante. Claro que sí. Pues deseamos que la sociedad se conciencie y que las altas instancias también lo hagan. También lo hagan. Y llegue esa investigación pronta, llegue ese dinerito y se pueda llegar a curar la ataxia. Muchísimas gracias a las dos y seguimos con ese mensaje positivo. Hay que seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida. No se vayan. Bueno, pues seguimos. Bueno, tú es que sigues aquí. Parecías Sakira haciendo... Bueno, me hubiera gustado estar mucho mejor porque además la gente que me conoce sabe que me encanta bailar, pero bueno, ha sido así. Y la música también la de la que te gustaba, ¿no? Bueno, sí. Sí, no estaba mal la música. No, estaba muy bien la música. Pero ahora vamos a dejar la música y el baile, que vamos a hablar de otra música y de otro baile que también se las trae y con el que también haces ejercicio, que es Los Niños. Los Niños, con nuestro pediatra de cabecera que tenemos ya con nosotros en nuestro plató, Luis Rodríguez Molinero. Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo. Buenas tardes y buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo va esa adaptación al colegio? ¿La adaptación al colegio? Bueno, pues yo creo que va bien. ¿No ha habido ningún padre todavía que haya...? Siempre, siempre hay desadaptaciones. No muchas, pero siempre hay algún niño que eso de cambiar el ambiente familiar por el ambiente escolar como que no lo lleva bien. Le comentaba yo a nuestro pediatra antes en Bambalinas, en maquillaje, que es muy difícil, porque hay niños que se adaptan perfectamente incluso a la guardería, pero hay otros que les cuesta desenmadrarse, como digo yo, muchísimo. ¿Cómo podemos evitar esos disgustos de esos niños? Hombre, has pronunciado la palabra clave, que es la desadaptación. El cambio de un ambiente como es la familia, y sobre todo en un ambiente como es el verano, que siempre es más flexible, a un ambiente como es el colegio, que es más rígido, y ya no es la familia, quiero decir que tiene otras normas que no son estrictamente familiar. Esa adaptación depende mucho del carácter del niño, del estilo educativo de la familia, es decir, de cómo ha sido ese muchacho educado anteriormente, y en ocasiones también del propio estilo del colegio. O sea, que son muchos factores a tener en cuenta. Si nos permites, vamos a ver un pequeño vídeo donde se muestra esta adaptación o semiadaptación que tienen que tener los niños, y cómo se están incorporando poco a poco a la escuela, y cómo sufren los padres también. Vamos a verlo. Hace pocos días que las familias tuvieron que afrontar un nuevo desafío, el ingreso o la vuelta al colegio de los más pequeños. Este retorno supone más disciplina, cumplimiento de horarios, compra de ropa o de uniforme, libros, y la adquisición de compromisos que exigen un esfuerzo tanto para los hijos como para los padres. La adaptación es un proceso que suele durar aproximadamente una semana, partiendo de la hipótesis de que el ambiente escolar y familiar es el adecuado. Educadores y profesores deben estar preparados para transmitir a los menores una impresión positiva de lo que representa ir a la escuela y apoyarles en la transición de las vacaciones a las clases. Cuando el niño va por primera vez, normalmente se aplica un horario de adaptación para que poco a poco se vaya acostumbrando a la nueva realidad. Para los veteranos no suele suponer ningún problema. Los padres deben apoyar y animar a sus hijos y así el pequeño se sentirá más seguro. Ellos reaccionan a los cambios del mismo modo que nosotros, aunque lo exterioricen de forma diferente. Es recomendable participar activamente de todo el proceso, comprar los libros y forrarlos, ordenar la ropa y, por supuesto, acompañarlos al colegio por lo menos durante la primera semana. Para superar la vuelta, no es recomendable hacer caso a los llantos y pataletas e intentar que los pequeños lo vean como algo positivo. Si pasadas unas semanas el estado no mejora, hay que evaluar la posibilidad de que los padres o los niños tengan que acudir a un especialista para superar la situación. Es decir, que ya no solo es que sufran los niños esa mala adaptación al colegio, sino que los padres también sufren las consecuencias. Los padres sufren las consecuencias, naturalmente, porque todo lo que altera la vida del niño altera mucho la vida de la familia. Es decir, el hecho de que el chico no se adapte bien a ese nuevo ambiente que es la escuela supone un cambio en la dinámica familiar, en la dinámica activa, pero además sobre todo en la dinámica emocional. Es decir, la madre siente dolor cuando su hijo sufre. Otra cosa distinta es qué hacer para que ese dolor sea más llevadero, sea más normalizado, sea mejor asumido. ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque si hacemos casos a los llantos, como decía el vídeo, quizás supone un problema en el futuro. Yo creo que tenemos que empezar a entender que el llanto del niño no es el llanto de un adulto. Entendido por el llanto del adulto es un llanto de dolor, ya sea físico o psíquico. El niño, cuando llora, muchas veces es un lenguaje. Es un lenguaje de pedir cosas. Es un lenguaje, sobre todo, de pedir para satisfacer sus necesidades. Y en ese sentido, digamos, no hay que dramatizar tanto. O sea, una madre no tiene que entender el llanto de un niño como un dolor que el niño tiene, o en todo caso, entenderlo como algo que puede ser bueno, porque así sabemos cómo este niño, cómo responde a estas adaptaciones y nos puede ayudar a plantearnos preguntas sobre el desarrollo evolutivo de ese muchacho. Por tanto, respondiendo, el llanto de un niño hay que normalizarlo más, hay que saberlo entender, hay que encajarlo, y no tiene por qué alterar la dinámica ni física ni emocional de la familia. ¿Cuánto tiempo de adaptación puede tener un niño y unos padres también? Depende de muchos factores. Hemos dicho antes que la adaptación escolar depende del temperamento del niño, depende del estilo de la familia anterior, depende del tipo de escuela. Hay escuelas más rígidas, hay otras más flexibles. Entonces, la adaptación en esta función de todas esas características. Por norma general, yo creo que en la primera semana, un niño normal se ha adaptado perfectamente. Es más, hay muchos niños que incluso están deseando que llegue a la escuela para reencontrar a los amigos del año pasado, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos, se piensa que la ansiedad de separación, que es de lo que estamos hablando, esa especie de problema emocional que siente el niño cuando deja a su madre, esa técnicamente ansiedad de separación, escasamente lo llega a tener un 10 o un 15% de niños. O sea, que es la gran mayoría. A mí me ha encantado y me hacía mucha ilusión ver a ver quién iban a ser mis compañeros. El cole está muy bien. De hecho, ya cuando te vas haciendo un poquito más mayor, ya vas teniendo tu pandilla de amigos. Incluso yo de pequeña quería llegar a la primera en la fila para entrar la primera en clase. Pero yo creo que también hay que diferenciar entre esa edad de 0 a 2 años, quizás que es la adaptación a la guardería y luego ya la adaptación al preescolar. Es diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando hablamos de ese tema, nos estamos refiriendo a la escolarización y la escolarización en nuestro ambiente es a partir de los 3 años. La guardería es una especie... ¿Es recomendable la guardería? Era mi pregunta. En realidad, la guardería es un recurso, es un remedio que hemos creado para facilitar la dinámica de la familia, no la dinámica del niño. Para facilitar que la madre trabaje, que la madre tenga una vida social distinta. No facilita para nada la socialización de un niño. Por tanto, la guardería es un recurso que ha creado la sociedad moderna para, permitirme la palabra redundante, guardar al niño mientras la familia se dedica a otros ministerios, sean laborales, sociales o de otro tipo. Ahora, otra cosa es la escolarización. La escolarización es un factor fundamental y obligatorio que las leyes de las sociedades, en este caso la nuestra, ha creado porque considera que el niño tiene que empezar a aprender. Y aprender es un proceso lento, progresivo, donde se aprenden cosas, se aprenden conocimientos, pero también se aprenden, digamos, mecanismos de socialización que va interiorizando para que el muchacho sepa la sociedad en donde le va a tocar vivir. Los tan mañidos valores, ¿no? Los valores. Que últimamente dicen que no existen en nuestra juventud, yo creo que sí. Sí, 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 existe. Desde pequeños hay que... Lo que pasa es que hay valores negativos y valores positivos. ¿Cuáles son las mayores o las tensiones más comunes y los desajustes en las familias que puede provocar esta llegada del niño al colectivo? Una de las cosas que más desajustan es la disparidad de criterios. Ese aspecto emocional o esa adaptación emocional que decíamos antes que puede sentir la madre, a veces no lo siente el padre. O el padre lo ve de otra manera distinta. Y ya tenemos un diferente enfoque de criterios. Uno que sufre, vea ser la madre, y otro que le parece normal, vea ser el padre. Y entonces ahí ya hay una disparidad de criterios que hace ver ese periodo de adaptación con ojos distintos. Y ahí no es la primera vez que se producen pequeñas desavenencias que lo vemos en la consulta. Porque cuando vienen los padres con el crío a plantearnos problemas de este tipo y muchas veces esos problemas vienen en forma de somatizaciones, dolores inespecíficos, fundamentalmente... Sí, hay muchos niños que se hacen los enfermos, ¿no? Con tal de no ir a lo mejor al colegio. Hacerse enfermos como tales enfermos no. Se creen sus propios... Hacerse enfermos probablemente no sea la palabra más correcta. Lo que sí es verdad es que esos muchachos, a no saber exteriorizar de otra manera, el dolor que les supone la separación de su madre, somatizan cosas porque sabe que a partir del dolor se les hace más caso. Claro. O sea, si un niño dice, mamá, me duele la tripa... ¿Cómo sabes que no es verdad? Lleva a la tería. Pues eso es nuestro oficio. De todas formas. Pero es fácil diagnosticarle esa verdad o esa mentira, ¿no? Hombre, es fácil. Es fácil. Exige aprendizaje, ese es el oficio, ¿eh? Ese es el oficio. Son seis años de carrera y cuatro de residencia. Para también, para crearles hábitos, también hay que estar todos los días encima de ellos porque también los críos levantarse todos los días a la misma hora, desayunar a la misma hora, tenerse que vestir, ducharse... Hay que crear un hábito, ¿no? Para el colegio también es... La educación, la policultura, el cuidado y la crianza de un niño tiene como fin hacer niños sanos, independientes y autónomos. Por tanto, esa independencia empieza desde pequeñitos. Por tanto, intentar darles cierto margen de libertad y cierto margen de confianza es bueno. Forma parte de su desarrollo. Por tanto, no hay que estar ni pendientes de los niños ni sobreprotegiendo a los niños porque con eso les impedimos la búsqueda y el ejercicio de la libertad y de la independencia, que es un dato importantísimo en la evolución. No, crearles un hábito es también como una relación con el colegio, ¿no? Que ellos sepan que todos los días se levantan, se tienen que lavar los dientes, se tienen que desayunar para ir al colegio. Naturalmente, las rutinas es una de las cosas que más se educa. O sea, el coger hábitos, coger costumbres, sobre todo esas costumbres tan saludables como es madrugar, levantarse, asearse, ir al colegio, levantarse con optimismo, saber que uno va a ir al colegio a aprender, a buscar a los amigos, a pasárselo bien. Eso forma parte del desarrollo optimista y bueno del niño. Esos son los consejos que hay que dar a los padres, ¿no? Un consejo muy importante, por favor. Que colaboren con el colegio. Que confíen en el colegio. Y que ayuden a los profesores en la labor educativa, que es de los dos. Que no pongan trabas porque últimamente estamos encontrando... Un buen profesor de marca para toda la vida. Exactamente, así es. Muy bien, muy bien. Un día deberíamos tratar este tema también. Un día vamos a tener un niño, ¿no? Tenemos. También, hombre, tenemos un niño. Tenemos mucho tiempo por delante. Pero tenemos mucho tiempo por delante. Muchísimas gracias, Luis. Nos volvemos a ver. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Gracias. El azafrán favorece la movilidad de los espermatozoides. En el año 2008, los investigadores trataron de controlar el efecto de quien tenían distintos antioxidantes en el semen de un ciervo. Haciendo controles in vitro, el objetivo era mejorar los procesos de descongelación del semen y optimizar la inseminación de las ciervas. ¿Qué te parece? Bueno, pues... Es el consejo... Carísimo el azafrán, tenemos que decirlo. Es muy caro, pero está muy rico y es una especia que a mí me encanta añadir a mis platos. Así que ya lo saben. A tomar azafrán para mejorar la movilidad de los espermatozoides. Vamos a publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora. A las 2 y 5 y vamos a ver si añadimos un poquito de azafrán a nuestra cocina. Un poquito de especias. Azafrán, tú. Espermatozoides. Todos, todos. Sí, claro, claro. Y nos vamos con Blanca. Está en Tabullo. Tabullo del Monte. Tabullo del Monte. Sí, señora, en León. Sí, me dice. Sí, se encuentra. Bueno, que nos vas a cocinar. Muy buenas tardes. Estamos, como os decía, en la provincia de León, en el municipio de Tabullo del Monte. Y os decía que os íbamos a poner los dientes largos porque nuestra cocina va a ser hoy aquí. Con esas 5 mujeres de las que os hablaba, 5 mujeres muy especiales. Nos va a cocinar una de ellas. Ella es Carmen. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy arroz con verdura y con boletus. Pero antes de que hagamos el plato, este arroz que nos va a cocinar Carmen, yo quiero que conozcan a estas 5 mujeres que, como les decía, han creado esta cooperativa. Así que, como hemos pasado esta mañana con ellas, vamos a ver el vídeo y así la conocen. Lucy, Encarna, Carmen, Bisi y Marisa se embarcaron hace 7 años en una aventura. Fundar una cooperativa con una filosofía muy clara. Nosotros queríamos aprovechar todos los recursos de un entorno natural único, como pueden ser los pinares de Tabullo, los cultivos agrícolas que tenemos que se hacen de forma extensiva, con todo productos naturales, y nos encontrábamos con un hándicap que era que las setas en el monte no están siempre presentes. Si queríamos comprar setas cultivadas, para cuando no hubiese setas, las setas que se cultivan, bueno, el proceso no es tan natural como lo que nosotros llevábamos adelante. Y como no nos convencía, decidieron que... Pues aquí cultivamos setas. Bueno, cultivamos, sembramos y cultivamos setas. Limpiarlo, regarlo, mantener las condiciones para que las setas puedan salir, porque el trabajo es sentarlas y eso nos echa una mano. Justo es el marido de una de nuestras compañeras. Esto da un poco una idea de este trabajo siempre solidario que se ha hecho en los pueblos, de echar una mano unos a otros. Sus condicionantes, mujeres del ámbito rural, no les impidieron sacar su proyecto adelante, a pesar de que bancos y administraciones no les pusieron las cosas fáciles. Cuatro de ellas trabajaban para una marca de lencería y tras perder su empleo, dejaron las agujas para sembrar, cultivar, recoger y cocinar todo lo que su monte les ofrecía. Mi compañera Encarna ahora mismo lo que está haciendo es desespumando y quitando las impurezas, clarificando la mermelada. Tratamos de aprovechar los recursos de aquí y de otra gente que con una misma filosofía que nosotras está haciendo productos similares. No utilizamos cosas congeladas, lo utilizamos tal cual. Con el paso del tiempo y por la demanda de su clientela, decidieron montar un restaurante donde cualquiera puede disfrutar de sus productos. Caldeacos vegetarianos, personas con problemas de intolerancia a los hidratos de carbono, si nos lo dicen, igual que nos pasa con los niños, ¿verdad? Menú infantil, bueno, pues menú infantil. Sus procesos son artesanales, pero con las ventajas de vivir en el siglo XXI. La ventana que hemos abierto al mundo, aparte de darnos a conocer, lo que nos permite es que las personas que entran en nuestra página web puedan hacer pedidos de nuestros productos aun cuando no vengan a tabullo. Su compromiso con el medio ambiente va más allá de utilizar la bicicleta como medio de transporte. Los restos del monte los trituramos, pero si ayer hacemos mermelada de ciruela, todos esos huesos de las ciruelas los utilizamos para dar calor. Es otro recurso de nuestro monte que muchas veces no somos conscientes de que está ahí. Ya no es la madera, porque no somos competitivos, no es la resina, pero sí son las setas, es la biomasa, es el ocio y el tiempo libre. La Junta de Castilla y León premió hace unas semanas a estas emprendedoras que, ante todo, trabajan, luchan y viven donde siempre han querido hacerlo, en su tierra. Carmen, ya os conocemos a todas, ya conocemos la cooperativa y vamos a ver, vamos a empezar ya con el plato. Decías que era arroz con verduras. Y con boletos y plurotos astratos, que es nuestra seta, la que cultivamos nosotras. ¿Qué ingredientes necesitamos? Pues tenemos aquí el calabacín, que serán 150 gramos. Esto es un poquito menos, los pimientos, las setas de plurotos, que es nuestro cultivo, son zanahorias, de aquí toda la zona, cebolla, los boletos y luego tenemos berenjina. ¿Esto que estamos viendo aquí es...? Es zanahoria ya frita, simplemente para el horno ya del plato. Que ya la tenemos preparada. Ya está preparada. ¿Y el paté? Tenemos paté de boletos, que es también para ponerle al plato. Que es nuestro producto, que es muy bueno. Y le da un toque especial a lo que es el arroz, al final. Vamos a necesitar, aparte de estas cantidades que hemos dicho, más o menos 100 gramos. Es cúrcuma, que es un colorante natural y tiene muchos antioxidantes, lo que es este colorante natural. ¿Lo hacéis vosotras también? No, este lo compras. Este se compra. Sal. Sal. ¿Arroz? Arroz, agua y luego también un poquito de perejil. Muy bien. Más o menos hemos dicho las cantidades, que 100 gramos, 150, 100 gramos. Sí, lo que más hay en ese momento de verdura, ahora que tenemos toda, mucha verdura, se puede coger la que tú quieras. Pero cuando va aflojando un poquito, puedes aumentar un poco de calabacín, que es ahora mucho, y el mejor menos pimiento, que tenemos menos por aquí. O sea, que para todas las mujeres que nos estén viendo, estas son las verduras, que en este caso habéis escogido vosotras, pero a lo mejor el calabacín lo podemos cambiar por otra verdura. Y a lo mejor a quien le guste la zanahoria, pues puede poner otra verdura que tenga en su frigorífico. O sea, que atentos todos los que nos están viendo en casa, que esto lo puede hacer todo el mundo. Todo el mundo. Pues vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ponerle la paillera con aceite, que ya está aceite, luego vamos a echar un poquito de aceite. O sea, la paillera, el aceite, lo calentamos y vamos a ir rehogando. Vamos a ir rehogando todas las verduritas. Empezamos por la zanahoria, que es lo que más duro es, ¿vale? Y luego ya, a continuación, ya todo lo demás. En el momento que esté caliente el aceite, ya le echamos la zanahoria, ¿vale? La zanahoria, además, que bueno, estábamos hablando de las propiedades, que el colorante tenía antioxidantes. Totalmente. ¿La zanahoria, para qué es buena o para qué nos la recomendarías, Carmen? Yo creo que para todo, porque también dicen que es muy buena para la vista. Yo creo que también es muy buena porque dicen que al ser naranja, dicen que da un tono especial también para el bronceado de la piel. Y más o menos, ¿qué grasas o qué calorías puede tener este plato que vamos a cocinar? No, tiene muy poquitas calorías este plato, porque realmente son verduras y lo que son las setas y todo, no tienen calorías. Realmente yo creo que es un plato especial para este tiempo, porque no tiene lo que lleva el aceite, que yo creo que es lo que más calorías le va a dar, y un poquito el paté. Y que aparte de... Pero lo demás yo creo que calorías, no le vamos a poner muchas calorías, ¿no? Bueno, entonces es un plato fácil, que podemos hacer cualquiera. Muy económico. ¿Económico también? Eso también nos interesa. Más o menos por cuánto puede salir este plato, para que... Yo creo que lo más caro, lo va a encarecer un poco, es el paté de boletus, porque estamos hablando de boletus. Yo creo que lo va a encarecer un poco, es el boletus, el paté y los boletus, lo que tenemos aquí son boletus nuestro, del monte, de aquí del Pinar. Y bueno, cuando nos tenemos lo que son naturales, los tenemos entre congelados. Entonces yo creo que lo más me va a encarecer es eso, ¿vale? Ya tenemos ahí la zanahoria que va cogiendo colorcillo. Exactamente. Vamos a echar todas las verduritas aquí. El resto ya, el resto de verduras, el calabacín, el pimiento, a la vez, ¿no? Sí, todo. Ahora ya se va... porque esto es todo muy blandito. Es muy blando, claro, y tarda poco. Es muy tiernito, toda esta verdura es muy tierna. Entonces simplemente que se va rehogando. Vamos a la cebolla. ¿Todas las verduras son de aquí? Todas. ¿De huerto? De huerto, huerto. Eso es importante. Muy importante. Es muy importante y que seguro que no sabe igual de las que salen... De las que se compran. Eso. No, no, salen igual. Estas están mucho más frescas, mantienen mucho más la textura que otra que compras. Y supongo que las propiedades también. Las propiedades y todo, sí, sí. Además se nota en el momento de terminar el plato, si lo vais a probar vais a saber si... Lo vais a notar vosotros bien, ¿vale? Vosotros además que sí que fomentáis y estáis muy preocupadas por el tema de que todo sea sin... Eso es natural, que sea sin... Son las nuestras que tenemos allí cultivadas. También le ponemos... Sí, que las hemos visto. Sí, blanquitas. ¿Y cómo se... Con qué facilidad se desmenuzan? Es que son tiernísimas. Son blanditas, blanditas. ¿Ves? Muy limpia, tiene una seta perfecta. Y encima es riquísima. Es una seta que tenemos aquí en las que cultivamos y es riquísima. ¿Cuánto tiempo más o menos en lo que se sufría? Muy poquito, lo vamos a decir que unos 10 minutos, ¿vale? Para que quede, sí, para que no se quede ni muy pasada. Y queda en su punto. En su punto. Vamos a dejarlo aquí. Y una vez que ya hemos echado todos los ingredientes, el calabacín, ¿qué nos queda? Nos queda echarle después ya... A ver, que no te ven en casa, Carmen. Nos queda después echarle lo que es el arroz, rehogar el arroz. Le ponemos a poner los boletos. Setas y boletos. Sí, lorotus y boletos. De nuestro pinar, de aquí de Tabulio del Mundo. Yo sé que en plato no les llega el olor, pero... Huelen bien, ¿verdad? A mí me está llegando, y a Luis también, y yo creo que a estas horas, que todavía no hemos comido, aunque hayamos dicho las buenas tardes. Pero es que qué buena está, está muy buena esta arroz. ¿Cuál sería el siguiente paso, Carmen? El arroz, hemos dicho. Paso del arroz, exacto. ¿Para cuántas personas estamos cocinando a lo mejor este plato? Hombre, yo creo que... Bueno, unas cinco personas o así. Cinco personas, porque de arroz, ¿cuánto hay ahí más o menos? Yo, le vamos a poner por taza, hay aquí cinco tazas, ¿vale? Entonces, con la verdurita y todo, entonces, el plato se hace mayor. Te quiero decir que no es la verdura sola, sino también lo que es el arroz. Entonces, no se necesita mucho arroz, para que sepa más también la verdurita. O sea que estamos cocinando para cinco o seis personas. Sí, bueno, unas cinco personas. Para el equi podía vivir bien. Exactamente. O sea que está rehogadita ya. Le ponemos lo que es arroz. Arroz tiene que ser especial, porque como ahora hay tantas marcas, tantos tipos, ¿o el arroz de toda la vida? Este es un arroz redondo, pero yo creo que esta es la de toda la vida. Esta es un arroz, no se necesita para esta arroz otra diferente, queda muy bien. Arroz de verduras queda muy bien con este arroz. Y en el siguiente paso le vamos a poner un poco de cúrcuma, ¿vale? Cúrcuma. Exactamente. Es el colorante natural del que nos hablabas al principio. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Se consigue fácil? Sí. Nosotros tenemos un proveedor en EO y lo traemos de allí. Lo pedimos y lo traemos de allí. ¿Cualquiera, en algún herbolario a lo mejor? Exactamente, sí, porque es natural. Vale. Ponemos una copita. Entonces echamos el colorante. Eso como a guste, porque hay quien le gusta con mucho colorante y otros que le gusta más blanquita. Sí, como lo que hablábamos antes de las verduras. Vale. Entonces ya lo tenemos aquí todo preparado, ¿verdad? Sí. Echamos el agua. El arroz que siempre es tan complicado, ¿cuánto más o menos de agua le vas a echar? Yo lo que pasa es que ya lo hago por vaso. Normalmente para hacerlo yo lo hago ya, ojo. Y le voy echando poquita porque si le echo menos agua va soltando el almidón al arroz. Y no me gusta echarla todo de un golpe, sino la riego un poquito. Cuando se va sumiendo ella misma, que va soltando el almidón, vuelvo a echarle un poquito más de agua. Y así queda. Y ahora ya se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo. Exactamente. Se va haciendo lentamente. Y tenemos preparada ya cómo quedaría. Sí. Bueno, la sal, la sal. Eso no se olvidaba. Exactamente, un poquito de sal. Y ahora, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso. Porque ya se haría el arroz, se hace todo y cómo queda. Y luego ya la presentación. Eso. Apago de eso. Apago ahí. Y luego así. Nos quedaría estupendo ya. Sí, estupendo. Bueno, nos queda, ¿qué nos quedaría? Nos queda estupendo simplemente ya. Vas a emplatar. Para emplatar. Bueno, el arroz. Estupendo. Esto ya es cosa de la casa. Exactamente. Ahora ya colocamos aquí. En un molde. En un moldito ahí para que quede más bonita. Pero esto en casa si no... No pasa nada. Se nos ha caído ahí, pero porque no pasa absolutamente nada. Porque esto se trata de que, bueno, pues conozcamos cómo cocinamos en Castilla y León. Y si se nos cae, no pasa nada. Estamos viendo. Échase el arroz. Y levantaremos el molde. Hablábamos que tenía muy pocas calorías este plato, que es importante. Hay alguien que, bueno, que no lo pueda... Ah, el paté, que se nos ha olvidado. Sí. El arroz, ¿no? Explícanos. No pasa nada, sí. Al arroz le echarías... Al arroz le echaría una cucharadita, lo que es. Aquí el arroz. Aquí le daríamos unas vueltas, ¿vale? Para que coja todo el sabor del paté. Que es muy importante porque el paté le da un sabor especial al arroz. Lo emplataríamos, se nos ha olvidado para que no pasa nada. Lo emplataríamos, que da igual. Y ahora ya sale. Y nos queda un poco de decoración. Exacto. Para ponerlo bonito. Para ponerlo bonito. Que le vamos a echar... Esto era zanahoria, ¿verdad? Que habías... ¿Habíais frito? Zanahoria frita. Ay, cómo somos de perfeccionistas. Y que sí, claro, tenemos que ser así. Claro, es que si no, el cliente no te... Hay que sacar el plato perfecto para afuera. Para afuera y para los que nos están viendo. Y además yo lo voy a probar un poquito, aunque se nos ha olvidado el paté, pero lo voy a probar. Ponemos un poco la zanahoria por aquí. Perfecto. Perfecto. Carmen, ahora ya... Vamos a poner una cucharadita. ¿Ustedes no se olvidó antes? Una cucharadita. Un poquito de paté aquí encima, ¿vale? Para que no se nos vuelva a olvidar. Y ahora un poquito de verde. Vale. Estupendo. Además yo creo que para cualquier época del año este plato. Sí, sí. No sé, igual verano que invierno, dependiendo de las verduras. Bueno, pues yo ya he terminado y voy a ver si acabo con esto. Pues que para ser las dos y media que no te vas a poner tú mal, ¿eh? Oye, un besazo a todas las mujeres de Tabullo del Monte que han colaborado con... A vivir bien. ¿Era zafrán? Yo creo que no, pero no... Era porque es del mismo color. No me he dado cuenta. Pero bueno, en cualquier caso nos tenemos que ir. ¿Sabes por qué nos hemos dado cuenta? Sí, sí, sí. Porque hemos estado ahí los dos con... ¡Ay, qué rico! Mira qué pinta tiene. Sí, sí, sí. ¡Qué hambre, Dios mío! Que con este hambre, claro, es que son las 2 y 22 minutos van a ser. Nos tenemos que ir. Se van a quedar con nuestros servicios informativos. Pero antes les queremos recordar que tenemos una página web, un teléfono. Y, por ejemplo, que se pueden hacer amigos de nuestro Facebook, de nuestra página de Facebook. Que ya somos 200 personas. Sí. Y que están escribiendo un montón de comentarios. Queremos sus comentarios y queremos sus sugerencias, sus preguntas para nuestros especialistas o para nosotros mismos. Sobre todo que colaboren, que además todos los días pueden hacer consultas a nuestros expertos, hablar con nuestros colaboradores de secciones. Y, a lo mejor, nunca se sabe, incluso les puede tocar algo. Porque vamos a... No lo voy a desvelar, va a ser una sorpresa. Vamos a tener regalos en diferentes secciones. Eso es. Así que, por favor, participen porque saldrán ganando tanto su bolsillo como su salud. Además, quería decir que mañana, por ejemplo, para que vayan cogiendo el papel y el boli para apuntar nuestro número de teléfono. 1-983-4093-98. Vamos a tener medicina, nuestra sección de medicina general, que inauguraremos mañana. Y también vamos a tener nutrición. Nutrición, medio ambiente, muy importante que también nosotros queremos que ustedes sepan y conozcan todas esas asociaciones, todo lo que se puede hacer en nuestra comunidad. Y toda esa gente que trabaja para que nuestros bosques, por ejemplo, nuestros ríos, estén seguros y no contamine nadie, no haya incendios. Lo vamos a contar todo aquí, todas las semanas. Vamos a hablar de vinos también mañana. Y mañana es el Día Mundial del Linfoma. Así que si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esta enfermedad, vamos a estar aquí con una especialista, la doctora Caballero. Eso es. Así que mañana volvemos a la una. Alvivirbien, arroba rtubecil.es, que no se olvide nadie, ¿eh? Aquí estamos. Hasta mañana. Hasta mañana.